El Festival Ricardo Castro por los eventos 100% culturales que para este año se programaron será todo un reto, reconoció la directora municipal de promoción turística Emilia Elizoldo Torres, quien precisó que la presentación de estos artistas atraerán un público selecto y se espera que habitantes de otros estados y países visiten Durango. El Ricardo Castro ya está, sí, ya estamos listos con eso también, es un reto, yo sí tengo que aceptar que es un reto por el tipo de cultura que se va a presentar, sin embargo, no podría ser tan, no checaría tan bien que un festival de Ricardo Castro, que fue un músico renombrado en Durango con el tipo de música clásica, pues no traigamos al nivel de eso los actos que se van a presentar. Entonces, ojalá que esto resulte bien, nos vamos a dar cuenta y esperemos que no estemos equivocados, sino al contrario, subir el nivel de la música y de la cultura en Durango, porque sabemos que la cultura es educación. ¿Ha habido reservaciones para esto de gente? Pues los artistas son de talla internacional, ¿ha habido de gente de otros países reservaciones? Pues el boletaje ya está al alcance del público, no sabría decirte, porque el maestro Claudio es el que maneja todo eso, pero pues tenemos la gran esperanza de que se puedan venir gente cercana a nosotros de los estados para que sea una derrama más y que les guste este tipo de cultura que en realidad sí se elevó como debía de ser.